¿La telemedicina es una opción que puede perdurar en el tiempo o solamente sirve para este tipo de casos? La emergencia sanitaria que estamos viviendo. Buen día. Y disculpas por la demora. Muy buenos días, Mito. Muchas gracias por tu programa. Pues la telemedicina actualmente ya es un servicio de atención médica que se va a quedar, ya que se ha implantado desde los años de 1920, desde las guerras mundiales, en la NASA, inclusive desde este desenvolvimiento de Internet, cada vez ha ido incrementado su auge de uso. Y en este caso de la pandemia, se cree que es la tercera ola de la telemedicina en la cual ha venido para quedarse. Y el modelo tradicional de medicina se ha vuelto un modelo mixto, tanto presencial como con la telemedicina. La telemedicina reemplaza de alguna manera una consulta médica. La telemedicina tiene sus, digamos, sus limitaciones. Es decir, no todo se puede tratar por telemedicina. ¿Cuáles son, digamos, las posibilidades de acceder a la telemedicina con efectividad? Sí. En la telemedicina, algo muy importante que acabaste de recargar es que tiene sus limitaciones. Jamás va a reemplazar a la consulta presencial. ¿Y en qué se puede aplicar la telemedicina? Por ejemplo, en consultas preventivas, tanto en prevención primaria o secundaria. Además, también se puede aplicar en consultas de seguimiento y de control de pacientes crónicos. Y algo adicional que ahora se está implementando es en la atención primaria de salud. La telemedicina aplicada a la atención primaria de salud, que son las patologías de menor complejidad, ha tenido una alta certeza diagnóstica con diagnósticos presuntivos. Aquí es una herramienta fundamental en la telemedicina, ya que con esto se podría descongestionar los demás niveles de atenciones, como por ejemplo niveles hospitalarios, que ahora están colaborados con la realidad nacional en pandemia. Son las 8.53, hablamos con Christopher González, médico diplomado de Gerencia Hospitalaria, sobre la utilidad de la telemedicina. Doctor, buenos días, le saluda Verónica Larrea, y yo le quiero preguntar, la telemedicina llegó en esta pandemia, se intensificó más, llegó para quedarse, ¿cómo cambió esta situación de la telemedicina? Y quizás, pensando en un mundo post-pandémico, ¿esto podría ser ya un tema que se quede de manera normal para los pacientes que quieran atenderse a distancia, de manera virtual? Sí, actualmente ya la telemedicina está implementada en los países del primer mundo como en los sistemas públicos de atención. La telemedicina será el primer canal de interacción en cualquier requerimiento médico asistencial, ya que al tener la primera interacción puede tener un mejor costo-efectividad y un mejor costo-beneficio para los sistemas de salud al tratar de referir adecuadamente a los diferentes canales hospitalarios o emergencias, depende, esto depende del caso. Por lo tanto, la telemedicina actualmente se queda como un modelo mixto con la consulta presencial y tradicional, ¿no? Telemedicina, una cosa. Consulta médica habitual, otra cosa. ¿Es así o es lo mismo? Se lo podría dar algo diferente. La telemedicina en sí es esta consulta formal, esta atención médica o atención sanitaria formal por medios telemáticos a distancia. ¿Qué le da la formalidad a la telemedicina? Le da la formalidad de salvaguardar la confidencialidad de las informaciones, por eso que hay que tener plataformas digitales aptas. Además que debe siempre tener un registro, un registro histórico, una historia clínica, una historia clínica que es un documento médico legal que da certificación o certeza que se ha dado una prescripción a través de estos medios telemáticos referente a las patologías del paciente. Y además debe dar la facilidad de emitir cualquier tipo de documentación como recetas, exámenes de laboratorio, exámenes de imagen y demostrar la trazabilidad de que se emite este tipo de documentación que al final son documentos legales. Digamos, ¿qué casos básicos médicos se pueden tratar por telemedicina? Pongamos unos ejemplos. Por ejemplo, en atención primaria de salud, se sabe que en una infección de vías urinarias con la clínica, la clínica que o sea es a través de la entrevista clínica, a través de la anamnesis, uno dando unos datos clínicos específicos, podría dar ya una certeza diagnóstica de diagnóstico presuntivo de tener y referirle a que el paciente tiene una infección de vías urinarias. Y con esto poder ya tratar empíricamente este tipo de patógeno que podría ocasionar la infección de vías urinarias. También se puede aplicar en consultas preventivas, por ejemplo, en consultas pediátricas en la que son consultas prácticamente que las mamitas a veces les preguntan a las pediatras de cómo amamantar a su hijo, etc., cuándo puede ser el esquema de vacunación, cosas que se pueden solventar a través de esta telemedicina o estas consultas preventivas y evitando que por este tipo de consultas el paciente tenga que desplazarse largas distancias. Ahora, doctor, ¿en qué casos no se recomienda telemedicina? Bueno, la telemedicina no se recomienda, por ejemplo, en patologías de mediana o alta complejidad como primera consulta, ya que la telemedicina tiene la limitante de no tener el examen físico y el examen físico es una parte importante de una evaluación médica completa. En este caso sería muy limitante o en casos donde los signos de alarma son imperantes y con estos signos de alarma, pues el paciente se lo podría clasificar en urgencia o emergencia y aquí la telemedicina únicamente sirve para referir, guiar o asesorar, pero no para tratar al paciente. Ahora, hablemos un poquito en el término de giro de negocio, Christopher. El giro de negocio. En el país, digamos, ¿qué porcentaje de la medicina tradicional ha dado en este tiempo el servicio de telemedicina? Me refiero a, no sé, médicos particulares, medicina pública, hospitales privados, aseguradoras, etc. Desde la pandemia actualmente hubo un incremento. Ha habido ya empresas que han tenido telemedicina antes de la pandemia que han tenido un incremento en su demanda y de crecimiento de hasta el 600%. Y hablando de la medicina tradicional, estos han incrementado, pues, entre un 40% a 50% hablando respectivamente. ¿Es segura la telemedicina? La telemedicina es segura, es segura mientras se tenga un buen sistema de gestión que pueda asegurar la calidad. Obviamente, todos los servicios de telemedicina deberían tener una formalidad de esta trazabilidad de la información implementada para este tipo de requerimientos. Bueno, doctor, ¿qué consejos le haría a las personas que hagan telemedicina? ¿Qué deberían tomar en cuenta a la hora de una consulta, por ejemplo? Bueno, en realidad hay diferentes formas de realizar la telemedicina. Actualmente, pues, existen ya plataformas digitales que dan esta facilidad de interconexión telemática y relación médico-paciente. Pues, lo más importante es que al pedir los datos, los datos de filiación y dar los antecedentes, dar datos verídicos, dar datos, porque de esos datos registrados, el médico que realiza telemedicina seguía para dar una presunción diagnóstica. Entonces, esto quiere decir que con los registros que el paciente puede dar a través de estas plataformas, más la entrevista clínica, nos da una mayor probabilidad de certeza diagnóstica, pero en patologías de bajo nivel de complejidad. Este tema me parece importante, doctor. ¿Pasa por la confianza mutua? Es correcto. Pues, parte del argot, o de la parte de la medicina, de la forma de cómo uno entrevista, pues, los datos en lo que un médico se basa es de los datos que refiere el paciente, y sobre todo los antecedentes. Ahora, con datos objetivos, que esto es muy bueno para la telemedicina, como por ejemplo, en el área de COVID-19, cuando ya vienen con un resultado de laboratorio que se conoce como el RT-PCR COVID-19, por isopado nasofaringeo, pues, ahí nos dan un dato objetivo de que el paciente, por ejemplo, ya es un caso confirmado de COVID-19, y eso te da una certeza diagnóstica total, y puedes dar un tratamiento más guiado al paciente. Todo depende del caso. Excelente. Ocho cincuenta y un aire, doctor. Christopher González, médico diplomado en Ingeniería Hospitalaria. Gracias por habernos acompañado hoy, y hablar sobre este tema, la telemedicina. Muy buen día. Gracias, doctor. Un tema diferente, sin duda, después de todos estos temas políticos que hemos estado tratando en este día. Milton, tenemos que ir a un breve corte y regresamos.